Máxima precisión en los títulos de Bank Inter. Como se puede observar en el gráfico diario, desde febrero de 2018 tenemos una impecable recta directriz bajista con tres puntos de tangencia que une los máximos decrecientes desde enero de 2018. Y justo ahí es donde se nos ha parado el precio de nuevo, coincidiendo además con la resistencia horizontal que le confiere los máximos de julio, en los 6,50 euros como cifra redonda. Ahí confluyen importantes resistencias, pero lo más importante es que si tras una corrección, ajuste proporcional de las importantes subidas desde los mínimos de septiembre, el precio fuera capaz de cerrar con holgura por encima de los 6,50 euros, tendríamos desde ese momento una más que interesante figura de vuelta de implicaciones racistas en cabeza y hombros invertida, pauta que le puede llevar los próximos meses hacia la zona de los aproximadamente 8 euros.